¿A través de las redes sociales se puede ejercer violencia de género? La violencia de género digital es una nueva forma de ejercer violencia de género que está particularmente afectando a colectivos vulnerables como el de la adolescencia. Internet y el uso de las redes sociales constituyen un ámbito en el que nuestros jóvenes se encuentran muy cómodos y donde desarrollan sus capacidades y relaciones y las limitaciones impuestas en otros ámbitos. Esto hace que determinados patrones de uso de Internet, que pueden ser interpretados como prácticas de riesgo, tales como el intercambio de información o imágenes muy privadas, el control por parte de la pareja a través de las redes sociales o quedar con un desconocido por Internet, pues no se perciban como un peligro, sino como algo normal. Hay muchas formas de ejercer violencia de género digital, todas utilizan nombres anglosajones porque es el idioma que se utiliza en las nuevas tecnologías. Tenemos, por ejemplo, el cyberstalking, que es la persecución o la amenaza repetida hacia una persona a través de Internet y medios electrónicos que puede derivar en una persecución en la vida real, el cyberbullying o cyberacoso, que es el uso de la tecnología de la información para dañar o agredir a una persona, el doxing, que es cuando el agresor publica o transmite datos personales o identificables de la chica, el número de teléfono, la dirección de la casa, el DNI. Tenemos también el porno vengativo, que es cuando el agresor realiza una exposición pública de imágenes, vídeos íntimos de terceros de una manera no consensuada. Sextorsion, donde se utilizan imágenes íntimas como vídeos o fotos para chantajear a la chica de manera que la amenaza con difuntirlas si no hace determinada cosa, hay una contrapartida. Y el slatshamming, que es la práctica de criticar, culpabilizar y constreñir a las mujeres y niñas por portarse de una manera que algunos pueden percibir como promiscua o fuera de los cánones tradicionales de género. Gracias.